Cualquier tontería que vi de lejos Continuamos Te amo Rangu, yo también me amo Háseme un pete Rangu Vete y por lo que más quieras Háseme un petardo Eso coincide con la descripción que le habíais dado al sitio Venga ya Venga ya No puedo creer que haya 20 tipos disparándome y de vez en cuando me den Vale Estos Lizalfos tienen puntería de Stormtrooper Si tengo una forma de conseguirlas en 5 minutos sin ningún problema Y quería tener una cantidad de pasta ridículamente grande ¿Por qué no hacerlo? Y entonces me dijo el de adopciones Porque son seres humanos Yo le dije, jaja, pero ahí está el truco Vale ¿Jugaste o jugarás algún juego de Sonic? De niño jugaba Sonic Teníamos creo que una Mega Drive en casa, no me acuerdo ya cuál era Y eso, jugaba Sonic 2 Pero fue hace muchos años O sea, desde entonces no he jugado realmente Es como, Sonic es esa saga que quiero que me guste Pero que no consigo que me guste, ¿sabéis? Es como que me gusta el personaje Y lo guardo con cariño en la memoria Porque de niño jugaba Sonic Y veía series de Sonic y esa mierda Pero es como que cuando me pongo a jugar a Sonic Me cortas la velocidad, colega Haciendo un puto puzzle O aparecen enemigos o alguna mierda Y a mí lo que me mole es ir deprisa Pero se me da mal además Así que ni siquiera eso puedo Rangu, gracias por las risas Abrazos y saludos de Argentina Te quiero franco Al decir te quiero franco Suena a que estás diciéndole al dictador Pero gracias, gracias, tío ¿En serio? ¿Qué coño me está pasando de repente? Vale Ah, vale Iba a decir yo No he terminado ya Venga, ahí estamos Perfecto Hola Rangu, saludos desde Venezuela Soy Misile Y cada vez que veo un enemigo digo ¡Bienvenido! Me encanta esa mierda Ni idea Hace el emisario subnormal Espacial Debe ser porque es más tarde Y a la gente le gusta ver directos tarde Lo que más es que es la hora La que lo hace todo el mundo Y no quiero pisar el directo a nadie Camaric Mejor me voy a ver a Juan X De V Centro Circunflex ¿Me está pisando el directo? Puto Juan Porque es Tiene sentido Porque estuve tanto tiempo sin jugar Si me olvidé Si, si, si Es que lo vi, tío Lo vi y dije ¡Oh! Una fuente de hada En el próximo vídeo la enseñaré Y se me olvidó Pero totalmente Es que hasta que la he visto No me he acordado, tío Joder, macho Joder En fin Hasta no descartaría Que el motivo por el que ahorré tantísimo dinero Fuese posiblemente el que la vi Y supuse Eh, igual esta vez me piden otra vez ahí Cinco mil o hasta diez mil o algo así Y los necesitaré Vamos a pillarlos Pero se me olvidó totalmente Pasaron meses Entre una cosa y otra Y es que Hasta que lo he visto Y me ha venido Como en una puta serie de estas De ¡Chung! El asesino es no sé quién Much Mucho dinero necesito Muchachos Escuchan mi ruego De acuerdo Si la gran hada mueren Porque me muero Este lugar fue antiguamente Una fuente de gran belleza Pero con el paso de los años Fue recibiendo menos y menos rupias Tengo una teoría sobre las rupias Un día Un día haré vídeo Hasta el punto de perder mis poderes Es por eso que imploro tu ayuda Dame aunque sea unas pocas rupias Si tuviera diez mil rupias Pide a la zorra Ya la puedes chupar bien Seguro que podré Perdón Seguro que podré ayudarte En cuanto consigue recuperar mis poderes Venga Unas pocas rupias Claro que sí, campeona Le damos un aplauso Y que salga de la flor Ah, bien Mis queridos poderes Vuelven a fluir Espero que no sea una aberración Como la mujer caballo aquella Que todavía tengo pesadillas con ella Uh Hada azul Espero que sea bonita Porque la azul me gusta Vale No es la más rara de las hadas Genial Realmente ellas son las que van a cazar A los dragones Porque tienen las escamas así colgando Y las tienen todas pulidas y tal Oh ¿Eres tú el que me ha liberado? Me esperaba alguien más grande Imponente Me la saco y dice ¡Oh, Dios mío! En fin Aunque seas un chavalín algo en clan Que sigues siendo mi salvador Te estoy muy agradecida Ahora que por fin he recuperado mi poder Me siento como nueva Por cierto No dejaré que te vayas con las manos vacías ¿Qué te parece si refuerzo tus mentimentas? Técnicamente eso me deja las manos vacías Y esto lo mejorará A 32 de defensa Fantástico ¿Le dará algún efecto especial? No lo sé Pero parece que puedo mejorar más cosas ¡Hostia! Me asusté Pensé que me iba a morder Pensé que me iba a hacer un... Mira tú porque quería que fuese grande Me acabo de follar un hada Tú ni quedes elegido Genial Pues ya está ¿Quieres oferta algo más? Sí, sí, sí Yo tengo aguante para todo el día No voy hasta allí ahora mismo Bueno, podemos ir después si queréis Para que lo enseñe Pero os lo voy a enseñar en el mapa ¿Vale? Vamos a por él ¿En qué dirección está? Justo la contraria La que estaba yendo yo Fantástico Los blancos son más fuertes que los negros Vale, eso suena mal Pero... ¿Qué se le va a hacer? Venga Estaba pensando que esto era el centaleón Tío, el centaleón está allí Le vi las... ¡Hostia! Que viene por mí Le vi las patitas Y lo di por hecho Vale Hijo de puta Nada Esto también se podía esquivar Si no recuerdo mal Se podía Pero yo ahora no lo he hecho ¿Podría usar esto para...? No ¡No, no! Vale Me dio tiempo usar el escudo Justo al final ¿Pero para qué? Por curiosidad Ah, bueno, claro Porque la he mejorado Es cierto Tendría todo el sentido del mundo Venga ¡Uy! Esto me pasa por intentar Pararme en medio de la batalla Pues eso Conseguí ser muy consistente Con los esquives con estos tíos Pero ahora ya veis que estoy fallando mucho ¿Por qué no...? ¡Uy! Se me olvidaba que cien esto Se me olvidaba que cien esto Se me olvidaba que cien esto Ah, ya veis que estoy fallando mucho Au Ya veis que estoy fallando mucho Porque es que no... No... Estoy falto de práctica Básicamente Eh... Muérete Ah... Cabrón Ahora sí que tengo que comer algo Au No sé por qué a veces fallas así, colega Eres triste ¡No, no, no! ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Yo saqué esta mierda Pero no se sacó realmente Mátalo Si no le queda nada ya Está a punto de morir O a lo mejor no A lo mejor le queda mucha más vida De lo que yo pienso Creo que le queda mucha más vida De lo que yo pienso Tío Las he esquivado todas perfectas No me jodas ¿Crees que a las grandes hadas Se les da bien? No me da tiempo a leerlo Aderian, ¿qué tal? No A mí nadie me robara el puesto En este directo, coño Jimeco estaba por delante Pobriño No, Aderian Animo, Aderian Que tú puedes Carita de Pac-Man llorando Carita de Pac-Man llorando ¿Reconoce esa mierda? Loquendo nos lleva años de ventaja Pero al final nunca pasa nada Es solo un modo De que te dan más y más dinero Igual si le llevas Cien grillos pasa algo Pero sinceramente No me voy a parar A buscar cien putos grillos Para ese tío Solo por ver a la chica Gritándole Porque le ha metido grillos En el sitio Le ha metido grillos En el sitio Vale, no Las grandes hadas Son expertas en pajas cubanas Claramente A Link le acaban de hacer una Sin duda A... Seyen, ¿qué tal? Aderian Yo te destrono Venga Que no hay La maldad La maldad Colegas Pobre Aderian No le hagáis esto Tío Me... Me da pena A ver Yo me alegro de las donaciones Pero me da pena Aderian Porque ha donado un montón Y lo destronáis En el último momento Y se va a poner triste Tío Tiene pinta Así que... Vamos a quemar estas hojas Venga Vale Necesito avanzarlo Dejadme Vale Ha pasado en ocasiones Que se ha descontrolado la cosa Pero no es lo normal ¿Qué es esto? Los juegos del Rangu Empiezo a pensar Que esto es un plan diabólico planeado Entre Rangu, Coco y su pene Para que entre los donadores normales Nos peleemos por él Exacto Es justo eso Vale Eh, eh, eh Por algún motivo Le he golpeado esto Que creo que Que podría haberlo Creo que podría haberlo pillado tal cual Uy Se escapó Mierda Jejeje En principio No se me debería olvidar Ha caído más mierda de esa Desaparecen Hostia puta Qué mal rollo, ¿no? En fin ¿Para qué coño estarán? Ah Porque no puedo hacer nada Con ellos desde aquí Y si suelto esto Se van a la mierda Y no creo que sean para esto Porque es en plan Ya lo tengo No sé ¡Hostia! Hijo de puta ¡Hijo de puta! El que hizo eso es un troll, ¿eh? Que no me jodan El que hizo esa mierda Es un puto troll Sabía que iba a bajar por ahí Como cualquiera ¡Hijo de puta! Había todavía más armaduras Me cago en la hostia Vale, pero resistencia eléctrica Ya la tengo, ¿no? Con la otra armadura Valiosa prenda resistente a la electricidad Se ha fabricado con un material Denominado caucho Que ya no existe a día de hoy Mola Me gustó el detalle Y vamos a ver el tema ese Y os enseño mi casa Venga, que es verdad Me parece que no os la llegué a enseñar completa ¿Verdad? Este es el tío, ¿verdad? ¿Qué hay? Ah, yo te conozco ¿Quién eres? Trabajaba como carpintero Para construcciones Calud Soy Carid Ah, ya me acuerdo de ti ¡Ajá! ¿Qué haces? Me han enviado aquí Sí que hay picos, tío ¿Por qué yo nunca he tenido un pico entonces? Me han enviado aquí para expandir el negocio Pero no sabía muy bien cómo hacerlo Hasta que se me ocurrió una gran idea Construir una aldea desde cero No sé quién te va a pagar Pero es buena idea La idea es mostrar al mundo De lo que somos capaces De construcciones Calud Seguro que así crece el negocio He decidido llamarla Aldea Arcladia Es una gran idea Eso creo yo Pero me equivocaba ¿Qué pasa? Al principio todo empezó muy bien Construir una casita Buah, no veo nada, tío Apañada para guardar los materiales de la empresa Pero cuando terminé Me di cuenta de que lo De que no tenía suficiente Para construir una aldea entera ¿En serio? ¿Te falta madera? Claro, ya sabes Mano de obra, materiales, rupias ¿Te puedo ayudar? Venga No te molestes La cosa no va contigo Me da igual Sí, si te lo has pedido a ti A mí más No es por meterte pisa Pero quiero pedirle a los demás Que se muden aquí Voy a necesitar sus casas primero Si me traes 10 montones de leña Me salvarás el pescuezo Vale, creo que los tengo Con eso lo que tengo Y lo que tengo en el inventario Me dará para ir empezando a construir En lo que... Gracias En lo que Fuerza Física se refiere Nadie puede hacer la sombra en Goron Me pregunto si será muy difícil Encontrar a alguien dispuesto a hacerlo Supongo que podría llamar al niño aquel raro Porque claro Los estatutos de construcción de Carud Dicen que todos los empleados Tengan un nombre Que empiece por K ¿Cómo se llamaba el Goron aquel? No hace falta dar 400 euros para que llore Mirad Hija de perrilla Que mala eres Vale Por K El Goron aquel se llamaba K ¿Algo? Si conoces a alguien así Bla, bla, bla Vale Pero eso Os voy a enseñar mi casita Tengo una casita Que es muy bonita Es pequeñita Pero es mi casita Vale Después de estos grandes éxitos Aquí la tenéis Abre la puerta Genial Pues eso Tengo aquí puesta una espada de fuego Un rollo eléctrico Y otra cosa de fuego Que realmente me gustaría cambiarlo por algo de hielo Para que quede guay Tengo aquí puestos un par de estos escudos Lo cual es muy bueno Porque así los podré coger Cuando vaya a ir a por Ganon Por si acaso Aunque es posible que encuentre el escudo ileano Que decíais Pero quien sabe Y, 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 y Tengo aquí unos cuantos arcos guays Quiero volverlo a intentar No, no, no ¿Qué hace? He roto un escudo Creo que he roto un escudo No, no lo he roto Vale Vamos allá Fail Dejad que lo vuelvo a intentar ¿En serio? No preferís eso para el último capítulo Que ahora Ponernos a eso ¿O qué? El diario de Zelda ¿De verdad queréis que vaya por el diario de Zelda? Vamos a por el diario de Zelda Si os ha encaprichado ahora de repente Pues vamos a ello Diario de Zelda Que sí Vamos Venga Vamos a por el diario de Zelda Tío Si son los pesados cuando queréis No pasa nada Podemos escapar yo creo Diario Vaca patata de Suneke ¡Hostia! Por mirar los comentarios Me pasa esto Depósito de agua No ensucies el agua Monstruo Vale Como me vuelvo a atacar Igual voy a por él Me voy a enfadar con él ¿Eh? Oh, espera No, no Podía volar Pero al final no lo hice Me estoy cabreando con este tío A la mierda Me da todo igual ya No, no, no Ahora las pagas Hijo de puta Ahora las pagas Enfadaste a quien no debías enfadar Cabrón Yo le quería dejar con vida Y él No, mátame Rango Mátame Méteme una barra de acero por el culo Rango Por favor Mátame Necesito morir Rango Por favor Méteme tu espada por el orto Que es lo que me gusta Rango Por favor Mátame Ya está Te maté ¿Contento? Porque yo sí Venga Hijo de puta tío Tanto te Oh mira Uno que le haces tal de esos guays Tanto te costaba dejarme putamente en paz Pues venga Mira que bien ahora Ala Disfruta Uno intenta ser buena persona Y dejarlo con vida Y es que no puede No le dejan De modo que A volar Vale Me encanta la música de este sitio Tío Ya sé que me quedo callado Pero es que no Oh no 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 lo puedo evitar Gracias Vale Que no te den Me van a dar Me van a dar Me van a dar Me van a dar Me voy a caer Me van a dar Me voy a caer Me he caído No 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 Mierda Hijo puta Odio cuando ocurra esto Vale Vamos a pie entonces Ya que es lo que quieren Oh oh No quería hacer eso ¿Por qué te has subido a la pared Link? Odio cuando haces eso Me encanta la defensa arcana Porque no dejan de darme hostias Que normalmente me mataban de un golpe Y ahora es en plan de Oh no he perdido dos corazones Esto también tiene mala pinta Tío es que se oye la música de Zelda y todo No no puedo Ah He caído en una especie de trampa Imposible de salir o algo Vale Si las bombas no funcionan con esto Y no puedo hacer arder esto La verdad es que no sé que hacer aquí Me encanta A alguien más le encanta brutalmente La música de este sitio Porque a mí me encanta brutalmente La música de este sitio ¿Cuánto tiempo? Llevo desde las cuatro Va a acabar siendo esto El directo infinito Y menos mal Que paramos a las tres horas Por el tema de que la gente se le paraba Que si no Perdón No en el sentido latinoamericano Vale Me piro, me piro, me piro No me darás Cabrón No puedo arder bajo el agua Vale Mierda Mierda Au Me subiste ¿Era este? Es posible que fuese este Porque ese está justo ahí Oh mierda No he sacado mi arma Rangu Para ya Y estás cansado Quiero hacer eso para terminar Para que me dejen en paz Porque si no Luego van a estar todo el resto de mi vida Y el Dime de Zelda Porque sonáis así Vosotros no lo sabéis Pero sonáis así La torre de Rapunzel en el mapa ¿Cómo? La torre De Rapunzel En el mapa Vale Vale Gracias De hecho Por algún motivo Eso me ha ayudado Wow Soy el primer sorprendido De que eso me haya ayudado A localizarla Gracias por no sacarla Para verla Link Vamos ya ¿Era esa entonces? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé quieto en el sitio No se me estará acabando la batería Alguna mierda Me quedé quieto en el sitio Yo le estaba dando a avanzar Y Link se paró Se paró En el sentido latinoamericano De la palabra Vamos a entrar Ajá Este debía ser el despacho de Zelda Sí Tiene una princesa No sé cómo sigue ahí Igual había semillas Vamos allá Cuadernos de Zelda ¿Quieres leer el cuaderno De investigación de Zelda? Primera página Aderian ¿Qué tal? Me he entrevistado con Impa Miembro de la tribu Sheikah Para empezar la investigación De las reliquias a fondo Impa present... Me ha presentado a Prunia Y a Rotber Que también forman parte De la tribu Sheikah ¿Rotber? Ah sí El tipo aquel Mañana los acompañaré A visitar unas excavaciones Necesitamos encontrar Cuanto antes las reliquias Que nos ayuden a Controlar la piedra guía Página siguiente Hemos descubierto una reliquia Joder No veo una puta mierda En serio Hemos descubierto una reliquia De piedra Que podríamos utilizar Para controlar la piedra guía Es un objeto rectangular De tamaño manejable Oh La... La... La tableta Eh... Manejable A repleto de inscripciones Sheikah Está fabricada De un material desconocido Aunque podría ser el mismo Que se usó Para construir los santuarios O sea que no puedes trepar Por la tableta Sheikah Jejeje Impopina Que yo debería quedármela Por el momento Espero que nos ayude A avanzar con la investigación Buah mi garganta colega Hemos decidido darle Darle nombre a la reliquia De piedra que encontramos A partir de ahora Se llamará Pedra Sheikah Jejeje Que cabrones No poniéndole su El nombre de su raza En los registros Que hemos encontrado hasta ahora No parece haber ninguna mención Al nombre de este objeto Esta es la voz más aguda Que soy capaz de hacer ahora mismo Para que os hagáis una idea Sin embargo Prunia cree Que como es de piedra Y lo fabricaron los Sheikah Tiene sentido llamarlo Piedra Sheikah Bravo Prunia Normal que al final Fuese una loli La verdad es que a mi No me parece un nombre Demasiado original Hemos logrado que la piedra Sheikah Recupere parte de su funcionalidad Este objeto de piedra Parece capaz de generar Imágenes representativas A diferencia de las imágenes Generadas a mano La piedra parece capturar Momentos de la vida real Me parecen increíbles Los avances En los que Zelda es el señor gordo De Pokémon Los avances En los que es capaz La tecnología Sheikah Pero aun así Creo que esto no es todo Nos parece que la piedra Sheikah Debe ser capaz de De controlar la piedra guía Igual puedo hacer algo Respecto a eso Aunque ahora ya es un poco tarde Pero bueno Debemos seguir avanzando En la investigación Cuanto antes Hemos instruido A los elegidos Para que aprendan A controlar Las bestias divinas No debería haberme Sorprendido tanto Pero Mipha Fue capaz de manejar Los controles Sin cometer ningún error Estaba celosa A Daruk le costó Un poco más al principio Pero Urbosa y Revali Parecen entenderse bien Con sus bestias Creo que al fin Puedo ver la luz Al final del túnel Todavía hay esperanza En nuestra luz Contra el cataclismo Rodber ha conseguido Que mal veo tío Soy super cegato Que gran parte De los guardianes Que desenterramos Vuelvan a funcionar Puto Rodber Es culpa suya De todas formas Aún nos quedan Muchos por encontrar Los registros Mencionaron Un gran número De guardianes Así como tipos diferentes Todo apunta Que están almacenados En las cinco grandes columnas Oh Que se encuentran Bajo el castillo Interesante Aunque tenemos Buscando Aunque tenemos Buscando Hemos buscado Las columnas Sin descanso No hemos logrado Encontrarlas todavía O sea que son Las columnas Las que tienen Las cosas ¿Sabéis? Igual estaban hechas Para guardarlos Dentro Podría ser Suponemos que están Enterradas en lugares Muy profundos Quizás se diseñaron Para que se activasen De inmediato Al detectar La presencia de Ganon La investigación Para intentar acceder A las múltiples reliquias Que hemos localizado En Inule No avanza Según la Joder macho Estoy En serio Entre que no me puedo acercar Más porque tengo aquí El micro y tal Según los registros Estas reliquias Están En Eran lugares De entrenamiento Del héroe Que debía poner fin Al cataclismo Entiendo Pero el mecanismo Que sirve para activarla Sigue siendo todo un misterio La teoría de prunia Es que la piedra sheika Es la clave para conseguirlo Yo comparto su opinión Hombre encaja Es lo único que encaja Lo malo es que no parece Responder Así los experimentos Que he realizado Es verdad Se veía en un recuerdo Eso No en mi guardia Derian No en mi guardia Eso Pelead Pelead Por donar más Vale Perdón Lo malo es que no parece Responder los experimentos Pero eso no quiere decir Que debemos darnos por vencidos Debemos seguir investigando El modo De plantarle cara al cataclismo Cueste lo que cueste Vale He hablado con prunia Sobre el santuario de la vida Y la construcción Que descubrimos recientemente Tal y como pensábamos Este lugar fue concebido Como punto de atención médica Y posee poderes curativos Ese fue en el que me metieron a mi Bueno a Link Ya sabéis También dispone de una función Que permite realizar Durante un largo tiempo Paralizar durante un largo tiempo Mientras se lleva a cabo la cura Cuesta creer que el cataclismo Que se produjo hace 10.000 años Fuese tan grave Como para requerir algo así Pero si esto es cierto No me Joder tío No me quedaré tranquila Hasta Es que además llevo tanto tiempo Que ya veo peor todavía No me quedaré tranquila Hasta que no logremos Que este lugar vuelva a funcionar O sea que cuando no lo logres Te quedarás tranquila Guay Para que Si Ganon Vuelve a manifestarse No tengamos que recurrir Al santuario de la vida Vale dejar de leer Este no era el diario Diario que tenía que buscar Pero era un diario Aderian sigue luchando No lo creo Bueno si lo creo A la mierda ya está Me rindo De todos modos Creo que esta es Mi donación Número 20 Pues si no Ves te dije Que te donaría 20 euros Y cumplí XD Muy cierto No hay nada más Eso es un pene Vale Vamos a ver Igual si que es este El sitio que decían Y el Mowglin Simplemente no era blanco Aquí había un vestidor Las plaquitas de Zelda Rompia plateada Esto Ve a la mesa En la mesa Pero si la mesa Ya la he mirado O había otra mesa distinta A ver La mesa es esta ¿No? Que mierda Esto lo miré No me jodáis Lo hice Lo miré Estuve aquí mirando En plan de Esto parece un libro Y miré Y no había nada El diario de Zelda Venga Tras reunirme con los elegidos Me puse en marcha Para investigar las reliquias El catacrismo se acerca Debo aprender todo lo necesario Sobre esta tecnología Para poder salvar el reino Si la profecía es cierta Entonces no nos queda mucho tiempo Escribir estos pensamientos Me relaja Y me libera De una pesada carga Pero por ello es suficiente Debo descansar Mañana Padre Padre va a asignarme un caballero Como guarda personal ¿Quién será? Uuuh Esto es como leer El diario de Pei Pero en Zelda Ahí hemos puesto rumbo Oh, mira He sido capaz de hacer una voz más aguda Ahí hemos puesto rumbo Al hogar de los Gonon Para hacer unos ajustes A la bestia divina Barrudania Mientras caminábamos He notado como su mirada Se clavaba en mi culo Me he medido una sensación De inquietud Me he sentido así Desde la primera vez Que lo vi ¿Cómo se sentirá él? Ojalá no fuese tan callado No le pidas peras al Olmo Nunca sé lo que piensa Y reconozco que a veces Intento adivinar Que quiere transmitirme Con su silencio ¿Qué pensara de Miel Elegido por la espada Destructora del mal? Le pones ¿Qué pensara de la heredera De la familia real de Hyrule Que es incapaz De usar sus poderes innatos? Uh, es verdad Ese era su gran problema Aderian, ¿qué tal? Puede que me desprecie Oh, pobre Es momento de recuperar El trono Rápido, muchachos Entiendo Ese era el plan Desde el principio Donenme en secreto Para que yo pueda donarle A Rangu XD Best plan ever Por cierto, mala Porque dije ¿Qué tal Aderian? Y lo primero que dice Es bien Me hizo gracia eso ¿Puede que me desprecie? No Hoy me he portado muy mal Con él El recuerdo en el que me gritaba ¿No? Mi investigación no está avanzando Y el intento fallido de hoy Me he deprimido un poco Le he dicho que no me siguiera Ah, joder Mis ojos, tío Pero no me ha hecho caso No se esperaba No sé qué esperaba de mí Así que le he gritado Sin pensar Y él me ha mirado Como si nada hubiera pasado Es como un cachorrillo, Link Odio esa actitud suya No sé por dónde empezar Ni cómo escribir Lo que siento ahora mismo Me ha salvado la vida Vale, esa otra A pesar de que siempre he sido Una desagradable con él Me ha protegido Frente a los miembros Del clan Giga Esa no la recuerdo Yo recuerdo una contra monstruos Ahora me doy cuenta De que mi enfado hacia él Era injustificado Mañana le pediré disculpas Por todo Quizás Link y yo Podemos hablar un poco Y conocernos mejor Suerte consiguiendo Que Link hable Link me ha contado ya Algunas cosas Hostia puta Lo consiguió Como que le encanta comer Y pegarse a tracones De deliciosa comida Bravo, Link Cuando le pregunté Por qué es tan callado Le costó un poco responder Pero al final me lo confesó Como la gente Siempre ha esperado tanto de él Se veía incapaz De expresar Lo que realmente sentía Wow Este Zelda Tiene la mayor Caracterización De los personajes Porque él tampoco Quería estar a la altura Y por ello Prefería guardarse Sus pensamientos Para él mismo Yo creía que había tenido Una vida sencilla Y sin dificultades Pero estaba muy equivocada Todos tenemos miedos Y inseguridades Que nadie más puede ver Sí No esperaba decir esto En este juego Pero Echas una valiosísima lección Para la vida real Todos los que estáis tan nerviosos Por eso Sea lo que sea eso Estamos todos en el mismo barco Todos tenemos un eso De lo que estamos nerviosos Muy buena lección Me gusta hablar con Link Espero que algún día Yo también pueda contarle Mis preocupaciones Padre me ha prohibido Terminantemente Que siga investigando Los artefactos Oh, me acuerdo de ese recuerdo Me acuerdo de ese recuerdo Carfer Dice que debo seguir meditando Hasta que sea capaz De hacer despertar Mis poderes De una vez por todas Me he sentido tan avergonzada Que ni siquiera he sido capaz De abrir la boca Sí, la verdad es que Ahí fue bastante Capullo con ella Lo entiendo Pero al mismo tiempo Fue bastante duro Me he acordado de mi infancia Cuando mi madre murió De un De improviso Un año antes De que empezase a meditar De golpe y plumazo Me quedé sin madre Y mi futura profesora Siempre sonreía con dulzura Y me decía Que todo saldría bien Confiaba ciegas En mis capacidades Pero al final No fui capaz De hacer que mis poderes Despertasen De hecho Casi parece que ese fue el motivo De que sus poderes No despertasen Lo intenté hasta la saciedad Y espero pacientemente Durante años y años Sin resultado Sé que el poder Aguardo en mi interior Pero no parece responder A mis súplicas Mañana debo ir a la fuente Del poder con Link Tengo la sensación De que no servirá De absolutamente nada Pero aún así Debo intentarlo Anoche tuve un sueño extraño ¡Uh! Ahí empieza lo bueno Una mujer solitaria Envuelta en una luz Me observaba desde un lugar Consumido por la oscuridad ¿Hilia? No sé por qué Pero tuve la sensación De que no era una hiliana Era como si no fuese De este mundo Luz en un lugar Consumido en oscuridad Quizás la reina del crepúsculo Podría tratarse de un hada O quizás de una diosa No lo sé De lo que estoy segura Es de su cautivadora belleza Logré ver como movía los labios Pero no llegué a escuchar su voz Probablemente estaba viéndose A sí misma como Hilia Me preguntó Si habría sido capaz De oír sus palabras Si con... ¿Eh? Me preguntó Si habría sido capaz De oír sus palabras Si contase con mi poder Aunque quizás haya sido Todo un sueño provocado Por mi miedo al fracaso De una forma u otra Acabaré averiguando la verdad Esto es súper interesante Me alegro de haber venido al final Hoy he cumplido 17 años Al fin podré ir a meditar A la fuente de la sabiduría Supongo que en Irule Eso es edad legal Está... Es fe... ¡Ah! Bueno, claro El decir mujer Yo a Faye la veo más Como una niña grande Vale Ya pilló de quien hablaba Hostia puta Ojalá pudiese hablar con ella Claro, es verdad Tenéis razón Porque hasta hablaba con la espada Y hablaba de... Vale, ahora lo pilló todo He cumplido 17 años Al fin podré ir a meditar En la fuente de la sabiduría Cuando llegue Link Podremos... Pondremos rumbo al monte de Lanairu Los demás elegidos También vendrán Pero espera... Pero esperarán Al pie de la montaña No he vuelto a ver a padre Desde el otro día Las cosas han cambiado Entre nosotros Nos hemos distanciado Intentaré hablar con él Cuando vuelva del viaje Debo hacerlo Aquí fue cuando Salió la mierda, ¿verdad? Por otro lado Desde el sueño que tuve el otro día He estado sintiendo algo extraño Dudo mucho Que nadie me crea Pero tengo el presentimiento De que algo está a punto De ocurrir en mi interior Vale Que me faltan dos santuarios Que ya he descubierto Decís ¿Dónde? Mierda Una vez estoy aquí No puedo teletransportarme Odio cuando ocurre esto Oh Llego a saber Que se podía hacer esta mierda Y no me habrían pasado Cosas que me han pasado Hasta ahora Me mola Aderian, ¿qué tal? Aderian ha usado EMT Respiro en Rangod Parece que el Pokémon No puede aprender ese movimiento Ya que es tipo normal Lo siento Rangu Pero no pude darte Respiro XD Cabrones Vaya hombre Pero mis videos No están monetizados Así que no hay problema Ahora voy a caer Pero ahora sé Cómo te sientes Cuando subes Zelda XD ¿Verdad? Vale Voy a caer de aquí ¿Verdad? ¡Me cago en la puta! ¡No es justo! ¿Por qué? Sabía que iba a ocurrir Sabía que iba a ocurrir Vale Venga Hola soy Rangu Y esto es Jackass Es que no había opción ¿Vale? Era lo único que podía hacer En ese momento Porque no había nada Que pudiese romper eso Aparte de una bomba Una flecha bomba Normalmente es todavía peor Que una bomba de esas Y pensé Quizás si me pongo el escudo Y estoy detrás de esta mierda Pero no No servía Qué asco tío Que esto se va a terminar pronto No soy infinito Tengo Yo también tengo mis Mis PT Como los de Inazuma Eleven Tengo que Tengo que descansar Llegar a cierto punto Vale No sé ni si estoy No sé ni si estoy subido No estaba subido Ya sabía yo Que estaba cometiendo Un grave error Si hacía esto ahora Venga Eso O me dais una bola de arroz O tengo que parar Lo siento Vale Mijo de... Para ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Paso de todo No, ábrete Ahora él pasó de mí Vale No, cien vueltas al campo Espera Ahí estaba Juan A ver qué dice Monstruos reportados Habéis ido a llamarle monstruo ¿Verdad? Bien hecho Seguro que se ha sentido Súper confuso un rato Dos cosas Primero Rápido muchachos Sigan creando Multicuentas Que no falta Mucho Para los 200 milisegundos Si con esto No soy top donador Pues a la mierda Y considera El nombre Pingüino Imperial Es un poco Básico ¿No? Giorgio Armani Ya aprendí a donar Muchas gracias Giorgio Lo siento mucho Acabas Acabas de destruir a Berian No debería rirme Muchísimas gracias Giorgio De verdad Es extremadamente Es extremadamente Joder No me sale la palabra Generoso De tu parte De verdad que sí Pero es que Por fin a Berian Se había quedado el primero Perdona Berian De verdad Me siento mal por ti Te lo juro Pero me alegro mucho Que Giorgio Giorgio haya donado Muchas gracias Lo siento Es súper cruel Es súper cruel Sé que es súper cruel Y que no debería reírme Pero es que es en plan De Bien Por fin lo consiguió Y justo pasa ese Perdona Berian De verdad No me río de ti Me río de la situación Perdón Vale El sendero acuático Me dicen lo que Ya me había figurado Muchísimas gracias Giorgio De verdad Esto me ha ayudado muchísimo De hecho A Berian También me ha ayudado muchísimo No le quitemos el mérito Al pobre Después de esto Mamás Salgo en frases Gamer Dice uno Creo que Creo que estás un poco confuso Hijo O sea que tengo que poner un Vale Ya veo el A Berian tío Sabes que iros a la mierda Me voy a un rincón A ponerme a llorar Cabrones Pobrecito Tío Es súper cruel Venga eso Suscribíos a su canal Venga Estoy viendo un problema Sí Ese Vi Vi ese problema Exactamente Perfecto Ahora se cae Hijo de puta Vale Adelio Después de este sacrificio Lo siento Si no dono mucho En los próximos directos No tío No te preocupes Adelio No te preocupes De verdad Hoy Hoy te lo mereces Colega Hoy te lo mereces Iba a ir a cacarico Al final yo soy el único beneficiado De esta guerra Es como Esto Fue una guerra mundial Y yo era el único fabricante De armas Es como Es como eso tío Adelian Adelian Ahí está Mayor donador Por incrementos Adelian Con 32 Tranquilo Ahora va a terminar pronto El directo Así que te vas a quedar Ahí de ganador No te preocupes Ahí está Corazones Por supuesto Porque ya no necesito más Me gusta el babero Que le han puesto Es en plan de Que indigno Más corazones Oh tenía 5 Pensaba que tenía 4 Vale Rangus Si supero a Adelian Me hace sexo oral No No lo siento No es esa clase de servicio El que ofrezco Estos son Donaciones voluntarias A cambio de 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 mi trabajo duro No que yo te trabaje Lo que tú tienes duro Vale Pues yo lo siento Porque vamos a terminar Ya No puedo más Es que no puedo más No tengo vida Ya Runa roja Rangu En el sitio Noveno de los Goron Runa roja Rangu En el sitio Noveno A ver Donde están los Goron Joder tío Me vais a matar De verdad Yo no lo veo Si yo no lo veo No existe Runa roja En el sitio De los Goron Ah Esta runa roja Ah Eso era un ¿Por qué me odiáis? Joder ¿Por qué me odiáis? Yo quiero Son las 10 Empecé a las 4 4 5 6 7 8 9 10 6 horas 6 horas No exactamente Pero bueno El tiempo que estuve preparando el directo Lo contamos como trabajo de directo también 6 horas tratando con el directo Dejadme vivir Dejadme vivir ¿Por qué no me dejáis vivir? ¿Por qué me odiáis? Yo os quería Un poco Relativamente No tanto Vale Dios mío Venga Vamos allá No hay dolor Ni sufrimiento Estoy súper contento Vale Si pensáis que ha funcionado Os equivocáis Vamos allá Me vais a matar Cabrones Faltan 4 Dice uno Espera Faltan 4 suscriptores Me cuesta creerlo Ojo Si llegamos a los 200.000 ahora Esto cuenta como especial 200.000 Somos 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 Aquí me salen 982 Y ahora son ¡Hostia! 209 Esperad Tengo que hacer una captura de pantalla Siempre hago una captura de pantalla Cuando llego a hacer otras cantidades Nuevo Ahí estamos Estaría más animado Si pudiese continuar hablando Vale A ver como escribo ahora Tal y como tengo el teclado 200.000 Subs Bien Debería estar más animado Pero no puedo con el alma Ahora mismo no puedo con el alma Pero bien Muchas gracias Como hemos llegado tanto Porque os habéis picado A que la mitad no estabais suscritos Y os habéis suscritos Solo para Para que llegue a los 200.000 Vale Link está cansado también ¿Lo veis? Estoy como Link ahora mismo Ahora desnúdate para celebrar Dicen A la lava Pasones de fondo Me da todo igual ya Vamos ya Te toca enseñar los pezones Por los corazones azules Si estáis de acuerdo Los corazones azules Son Juan es gay Así que Juan lo que quiere es que enseñe los pezones Porque Juan es gay Lo está diciendo él No yo Esto no va a funcionar ¿Verdad? ¿O sí? Es que si la tiro al suelo Para paralizar esa mierda O lo que sea No Qué susto Qué susto Durante un momento Me di el efecto óptico De que me estaba tirando a la lava Ese ha sido mi masculino No Para mostrar Mi poca Mis pocas ganas De que eso sucediese Así que Espero que no Y simplemente Ah vale Ya no hay agua Entonces no creo Porque si tuviese que hacerlo Habría agua Probablemente Vale Si este es el final Entonces no fue el templo más largo No No va a ser el puto final Va a haber más mierda Y después de esa Más mierda Y más mierda Después de esa Hostia puta Hijo de Mil zorras Cuarta vez que me lo hacen hoy ¡Vad ya! Cabrones Vale ¿A quién se le ocurrió? ¡Miyamoto! ¿A que fue Miyamoto? Fue Miyamoto Se lo noto en la cara Como de sospecha Vale De sospecha de que lo van a pillar Sois todos vosotros Esto se va a ir apagando ¿Verdad? O me van a soltar otra roca O alguna mierda ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Ha echado agua! ¡Qué hijo de mis zorras! Vale Puedo detener uno Si detengo uno Puedo darle a este Y al otro Fantástico ¡No! 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 Vale En el último segundo Como me gusta hacer a mí las cosas Coco usa 400 ¡No! ¿Qué haces tío? No me ha dado tiempo a leerlo Rango mala persona Danos Leighton ¿En serio queréis que Que grabe más hoy? ¿Hoy? ¡Hostia! ¡Más! ¡Oh Dios mío! ¡Sí que teníais razón! Es la puta mierda más larga Desde mi pene Venga Vamos allá Bueno mi pene no es una puta mierda Es solo largo Vale Se va a pagar al llegar allí Vale Entonces desde aquí mismo lo hago Y el trofeo del ganador A las donaciones Es para mí Rango Gracias por tremendo directo Ahora yo comenzaré a ahorrar de nuevo Eso Así me gusta Vale Así me gusta Así un círculo vicioso Que terminara cuando sea Milionario XD Milionario Vale Tengo que volver Durante un momento me asusté En cuanto pueda Estoy intentando Que terminar este sitio Cabrones Ya había terminado Y me dijisteis No Rango Te queda el sitio marcado con una runa ¿Por qué no vas? Yo fui Confiando en vosotros Y me encuentro con esto No puedo confiar en vosotros nunca más De hecho no sé ni por Uah casi me mato De hecho no sé ni por qué empiezo Confiando en vosotros O sea Y lo movemos Vale Lo llevamos hasta aquí Y odio profundo Para el que diseñó esta parte del juego Jejeje Vamos allá ¿Ah? ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Yo solo quería pasarme Esa puta mierda ¿Dónde estoy? Vale Vale No pasó nada ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah A ver Ostias Este En este capítulo De cómo ser un desarrollador Hijo de puta Que odia a todos sus amigos Vale Sé cómo hacer esto Ya no sé ni por qué Lo intento Hola Tengo un canal Es pequeño Pero Ánimo Derian Tú puedes ¿Viste joder carita de Pac-Man Llorando? Lo siento Derian De verdad Vale Lin De acuerdo Tienes la palabra Me ha encantado El tema de Llegar a los 200.000 No me lo esperaba para nada Totalmente sincero No me lo esperaba para nada Hoy teníamos O sea Teníamos que llegar a más de 100 En un solo día Para que ocurriese Como 150 o algo así Y no pensaba que fuese a pasar Así que Flipado me hallo Si este directo No lo hubiera tenido que partir A la mitad Sería un directo de Unas 5 horas O 6 Creo Ya ni rijo Creo que 10 horas Sí 10 horas Como de 5 o 6 horas Así que Me voy a tomar un merecido descanso Porque no puedo más Y Te tengo que enseñar Los pezones Dice Juan Que gay es En fin Vamos a ir terminando Estoy bastante cansado Muchas gracias Por estar conmigo Muchas gracias a Derian Al final terminaste Con los 40 De mayor donante Así que Felicidades Y nos veremos En el siguiente directo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!